El protocolo exige alarmas de emergencia en todo equipo móvil. Sin embargo, la exposición a luces parpadeantes solía provocar alteraciones en el proyectil de alta energía y se desactivaron para su seguridad. Bien, usé la plataforma inestable de Aperture Science para llegar a la cama estanca. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!